¿Qué es la cantata de Navidad? Estamos aquí para poder hacerles una invitación que es para la cantata de Navidad que hacemos todos los años. Esta es la decimosexta edición de la cantata de Navidad en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Estaca de Acuarembó, la capilla que se encuentra en el día sábado, esquina de Libre Seregne allí. Y bueno, la cuestión es que vamos a tener coros que están invitados, que van a participar de la cantata. Vamos a tener tres coros que van a estar participando. Y bueno, también que puedan participar todos los vecinos, amigos de la Iglesia, que puedan ir. Tienen un lugar muy lindo, ambientado, con aire acondicionado, buena acústica y es un momento bien especial porque recordamos desde el nacimiento de Cristo y es un momento muy lindo para poder reencontrarse con el interior, con poder uno pensar, reflexionar sobre esas cosas y con el espíritu de la Navidad. Es una linda instancia para compartir y destacar el espíritu navideño. Ahí está, invitar también a toda la familia que pueda acercarse a las 20 horas y poder recordar a Jesucristo, su misión. Más allá de que no sabemos la fecha exacta en cuándo nació, sí, en esta época, aprovechamos para recordar el nacimiento de Cristo. Así que los estaremos esperando por allí, entonces, a las 20 horas. Bien, así que todos invitados, entrada libre. Sí, por supuesto, entrada libre, participación de toda la familia, niños, jóvenes, adultos. Tenemos el coro departamental que va a participar, está el coro Don Tercera también que nos va a acompañar, el coro de las TACA que es tradicional también. Va a haber algunas sorpresitas, un coro de niños, un coro con misioneros de la iglesia, los cuales ustedes ven por las calles caminando. Ellos también tienen algo preparado para nosotros y poder compartirlo. Así que es un momento muy lindo, ameno, y que, bueno, todos los años estamos intentando hacerlo y siempre mejorando para que también el público, los vecinos y los amigos de la iglesia puedan participar y disfrutar. Bien, así que repasemos. Será hoy a partir de las 20, ¿en qué lugar? Hoy a las 20 horas en Elías, Abdo y Seregni, frente al Club Nacional, más o menos. Los esperamos, tenemos estacionamiento también, toda la familia está invitada.